Por redes sociales circula un video donde el delegado nacional de Movimiento Ciudadano en Matamoros, Daniel Sosa Carpio, empresario con galero, ahora distribuidor de bebidas preparadas a domicilio, está en desacuerdo con el préstamo de los 4.600 millones de pesos que el Congreso de Tamaulipas le autorizó al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca para su lucha contra el coronavirus. Soy Daniel Sosa y no estoy de acuerdo con endeudar a Tamaulipas. También salen a cuadro los excandidatos perdedores a diputados locales, el expanista Abelardo Ruiz y los expriistas Humberto Solés y Carvajal y Omar Maso. Luego aparecen muy indignados, dolidos los delegados de Río Bravo, Daniel Palmillas y Ricardo Reynoso de Vallehermoso. Pero todo es un teatro, pues nadie dice que la diputada local de Movimiento Ciudadano, Laura Patricia Pimentel, fue una de las que votó a favor del endeudamiento millonario en comparsa con los diputados panistas. La diputada Naranja es una dama experta en diseño gráfico, teatro y televisión, pero con doble moral, pues ya empoderada desde el Congreso le dio la espalda al pueblo de Tamaulipas y se arrodilló ante el gobernador, dejando ver que los líderes de Movimiento Ciudadano como Daniel Sosa no tienen ninguna autoridad moral con sus miembros y menos sobre la diputada Laura Pimentel Ramírez, que por lo visto está bien empanizada.